Me alegro de que estés aquí Tenemos que deshacernos de la máquina de desastres de una vez por todas Reúne a un equipo de Austin Bumblebee ¡Rescue Boss! ¡Al rescate! ¡Hay una máquina de desastres! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! ¡Activar y revisar! ¡Vámonos, Optimus! ¡Activar y energizar! ¡Gracias, Optimus! ¡Vamos a hacerlo, Bumblebee! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! ¡Si un Morbos carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbos carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Bumblebee! ¡Cuidado! ¡Si un Morbos carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Buen trabajo, Bumblebee! No podrás destruir mi brillante diseño de ninguna forma Espera un segundo Te exijo que dejes de juguetear ¡Fantástico! ¡Lo has logrado! ¡Desactivaste la máquina de desastres! ¡Por fin! ¡La máquina de desastres está permanentemente fuera de servicio! ¡Fantástico! ¡Cifélago casi se hunde! Pero gracias a ti podemos iniciar la reconstrucción ¡Fantástico! ¡La ciudad nos ha dado una medalla por ayudarlos! ¿A dónde vamos ahora? ¡Tenemos que deshacernos de la máquina de desastres de una vez por todas! ¡Reúne a un equipo y a rodar! ¡Hit! ¡Quick Shack Bomb Chase! ¡Rescue Bots! ¡Al rescate! ¡Hay una máquina de desastres! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! ¡Uy! ¡Cuidado con la pintura! ¡No hay que desactivarla! ¡L мех? ¡Adiós! ¡Etic! ¡No hay que desparo! ¡No hay que deshacernos! ¡No hay que deshacernos! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Es un accidente! ¡No hay que deshacernos! ¡No hay que deshacernos! ¡No hay que deshacernos! ¡Au! ¡Bum! Cuidado con la pintura. ¡Vas a perder! ¡Se veloz, Quicksilado! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Bum! ¡Esto no se ha acabado! ¡El Dr. Moroco jamás! ¡Es una máquina de desastres! ¡Rápido! ¡Hay que desactivarla! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡La próxima vez les mostraremos quiénes son los verdaderos héroes! ¡Adiós! Gracias. Gracias.